Recordando que se trata del séptimo año en que el Congreso Nacional rinde su cuenta pública, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, inició su discurso destacando que es posible trabajar por Chile más allá de las diferencias. Frente a la testera del Salón de Honor y ante el presidente de la República, Sebastián Piñera, la presidenta del Senado, Jasna Proboste y las más altas autoridades del país, el legislador remarcó el escenario que ha provocado la pandemia un año y medio después con pérdidas laborales y emocionales para todo Chile. En términos técnicos, resaltó que entre 2020 y 2021 se han publicado 160 leyes en el diario oficial. En cuanto al trabajo en comisiones, el último año se han realizado más de 1.500 sesiones recibiendo a más de 6.000 personas de distintos ámbitos. El trabajo en sala, en tanto, sumó más de 2.500 horas de sesiones estos últimos 12 meses con importantes proyectos de ley. Despachamos de forma rápida y oportuna proyectos de ley que van en directo beneficio de las familias y las pymes, como es el ingreso familiar de emergencia universal, la extensión de ley de protección al empleo y seguro de cesantía, nueva extensión del postnatal de emergencia, el retiro de los fondos de pensiones para enfermos terminales o incluso el retiro del 10% de fondos de pensiones. Así como también pudimos despachar la nueva ley de migración y extranjería, el nuevo servicio de protección a la niñez poniendo fin al Sename, el sistema táctico de operaciones policiales, la nueva ONEMI, entre otros. La Cámara de Diputadas y Diputados ha despachado varios proyectos de ley que aún se encuentran en el Senado y que están dentro de las prioridades para los chilenos. Por ejemplo, la reforma a las pensiones. Si hay personas que no pueden esperar, son nuestros adultos mayores. La autoridad puntualizó la labor propositiva de la corporación en pandemia, convocando una mesa técnica sobre el Fondo de Salud Extraordinario COVID-19, en la que trabajaron cerca de 250 especialistas con más de 30 propuestas entregadas al gobierno. Estas se enfocan en la toma de decisiones de medidas sanitarias que avancen en la descentralización, en la pertinencia cultural y territorial, en la participación ciudadana, en la transformación cultural, en la investigación y desarrollo de sistemas integrados y matrices universales que buscan fortalecer el acceso, oportunidad, dignidad y continuidad a la atención de salud. Por ejemplo, son casi 300.000 personas que hoy están en una lista de espera y es por eso que se propuso un sistema de la red asistencial integrado que permita poder optimizar el uso de pabellones y atender rápidamente a aquellas personas que más lo necesitan. Por otra parte, se han multiplicado los problemas de salud mental a causa de la pandemia y es por esto que se ha propuesto un plan que permita, tanto de forma digital como presencial, con la participación activa de la comunidad, poder prevenir y tratar a aquellas personas que han o pudiesen desarrollar problemas relacionados a la salud mental. El presidente Diego Paulsen también tuvo palabras para resaltar el trabajo de la Convención Constitucional y la cooperación de la Cámara con esta instancia, como la confianza que la ciudadanía ha depositado en los constituyentes. Conscientes del momento histórico que estábamos viviendo, desde el primer día dispusimos todos los medios necesarios para facilitar que la Convención Constitucional pueda funcionar de la mejor manera. Pusimos a disposición nuestra infraestructura del Congreso en Santiago para que esta discusión constitucional se llevara a cabo a la altura del momento republicano que involucraba para el país. Es así como espero que se pueda llevar a cabo una deliberación franca, transparente y respetuosa entre cada uno de los constituyentes electos, sin importar la representación étnica o política. Hay que decirlo, no es una tarea menor la confianza que ha depositado la ciudadanía en sus manos. Es muy relevante y esperamos que el trabajo en ese edificio, en esos hemiciclos, permite que la propuesta de nueva Constitución sea el fruto de grandes acuerdos, en donde los chilenos y chilenas avancemos hacia el futuro, pero siempre recordando nuestra historia. A su vez, la autoridad destacó que, a diferencia de otros países, se ha logrado encauzar de modo institucional la grave crisis de gobernabilidad vivida desde octubre de 2019, resaltando el acuerdo democrático por parte de partidos y actores que entendieron que no se puede estar con un pie en la institucionalidad democrática y con otro agitando el quebrantamiento de este mandato, donde no todo ha sido miel sobre hojuelas, precisó. El ánimo colaborativo inicial se fue disipando rápidamente. La funa, la violencia, la intolerancia son hoy componentes de un ambiente político cada vez más crispado. La paz, que era parte fundamental de la ecuación del acuerdo, que precisamente se llamaba acuerdo por la paz y la nueva Constitución, no se ha alcanzado. En algunas partes del país lo que vemos es una pérdida de control territorial. Tenemos un problema de estatalidad básico. El Estado de Derecho tambalea particularmente en zonas de la Araucanía, región que represento, en la región del Bío Bío y en muchas zonas de Santiago. Estoy convencido que como clase política no hemos estado a la altura de solucionar el mal llamado conflicto en la Araucanía, lo que de cierta forma nos ha transformado en cómplices pasivos en la no búsqueda de una solución y particularmente en la ambivalencia frente a la violencia. Lo vivimos en las últimas semanas, donde a raíz de un ataque en el que falleció una persona que estaba armada, se condena a carabineros por su actuar. Pero sin embargo, no se condena a la conducta subversiva de quienes buscaban sembrar el terror en nuestra región. El diputado Diego Paulsen cerró su discurso reflexionando sobre la polarización de la clase política que vive el país. Ello porque mientras los chilenos demandan llegar a acuerdos y consensos, las diferencias entre los distintos sectores políticos se acentúan. En ese marco llamó al diálogo y a la tolerancia a fortalecer el Estado de Derecho y la participación ciudadana trabajando siempre por el bien común.